Hola, muy buenas. Empezamos análisis semanal de la semanita del 20 al 24 de junio. Bueno, como siempre, empezamos con las noticias. Lunes, tipos para China y tenemos aquí festivo Estados Unidos, con lo que estaremos de fiesta. Que no quiere decir que no se puede hacer nada. Martes para el australiano. Bueno, tenemos aquí discursos a Tutiplen. Tenemos aquí este del Banco Central de Inglaterra. Que también tuvo lo suyo la semana pasada. Con subidas de tipos. Y bueno, son los únicos que están hablando de recesión, que van a endurecer todo lo que haga falta. Y más. Lo mismo que dijo el señor Powell. Y la excepción fue lo que dijo la señora Lacat. Que bueno, que yo creo que no vamos a comer un marrón, pero bien. Lo que dijo, básicamente, era una de esas frases que suelen sacar esta gente. Van a ser políticamente correctos. Y bueno, dijo algo así como, vamos a crear un programa especial de compra de activos para limitar el riesgo de fragmentación. Eso, leído entre líneas. Lo que quiero decir es que, pues, de una manera subliminal, van a volver a comprar deuda de los países, o sea, de los PIRS, Portugal, Italia, Grecia y España, ¿no? Bueno, antes metían aquí a Irlanda, pero Irlanda ha hecho sus deberes. Portugal y Grecia, pues más o menos. Bueno, ya lo hicieron en su momento. Bueno, y Italia, por ejemplo, tiene el 140. Mientras no te tomas sobre el 118, sabéis que se hizo desde el Banco Central Europeo, que tenía que estar esto, la deuda sobre el 60%. Y está Italia, 140. Y nosotros el 115, el 118, creo que era por ahí. Y bueno, pues lo que dijo la señora Lacard, lo que está diciendo es, para evitar el riesgo de fragmentación, vamos a seguir comprando deuda. Y aquí es donde la cosa, a mí por lo menos no me termina de cuadrar. Porque tenemos a Alemania, Austria, Países Bajos, ya sea que esos tienen controlado su déficit. Mientras nosotros nos lo pasamos por el forro, bastante. Y estos que han hecho sus deberes, van a coger y nos van a volver a rescatar, aunque lo llamen de otra manera. Cuando Rajoy no quiso hablar tampoco de rescate. Pero bueno, fue, quieras que no, rescate. Y lo mismo que esto, pues prácticamente podría ser lo mismo. Pero, estos países que han hecho sus deberes, van a permitir que nosotros, que incumplimos de manera sistemática, España, Italia, van a permitir esto. No sé, yo tengo mis serias dudas, eh. Y veremos a ver, lo que quieren es el intentar que la prima de riesgo se salga de madre. Como sucedió no hace demasiado tiempo. Bueno, vamos a ver cómo termina esa película. Bueno, yo creo que eso apoyaría bastante a que el euro baje a la paridad mínimo. Venga, canal canadiense, tenemos aquí. Vale, dos y media. Y de momento, no tenemos ninguna para el dólar, ¿no? Venga, a ver, en Japón, informe. Ya que yo estoy esperando a, ya lo dijeron ellos también, que van a intervenir en el barcado. Y, bueno, vamos a ver si nos dejan lo que se comentó. Libra, IPC. 9.1, toma ya. Que no es tontería, normal que esto estén ahí subiendo tipos como si no costara tan poco. Reunión. Te voy a decir la política no monetaria. Bueno, esto, poca leche. IPC, Canadá, Powell habla a las 3 antes de la apertura a los mercados. Jueves, PBI, Alemania, zona euro e Inglaterra. Y a las 4 vuelve a hablar Powell. Las son de las que hay que mirar un par de veces, que hable dos días seguidos. Sobre todo teniendo en cuenta que tuvimos Fongla esta semana. Viernes. Otra que charla aquí. Discurso. Australiano, lo mismo, PBI, Libra. Bueno, el viernes más o menos tranquilito. Vale, bueno, pues el viernes está bien. Pues era simplemente buscar continuaciones de lo que hagan el jueves. Así, tal cual, en plan, haciéndolo en plan prontito. Venga, a ver. Venga, quitamos esto. Y vamos a ver un poco, ahí, repaso de algunas cosillas de estas. Performance del año, ¿no? Netflix, menos 70. PayPal, 60. Facebook, 48 abajo. Nvidia, 44. Tesla, tal, tal. Amazon Aplein. Pues bueno, pues ahí está, ¿no? Ah, bueno, esto ya lo vimos el otro día. Mientras, el SP solo ha corregido un 19. Vale. Me sobra. Me toquera. Ah, vale. Aquí el, este, que me mandan aquí esto. Claro, que me mandan este gráfico, me mandan esto. Y digo, si esto ya lo he visto yo en algún sitio. ¿Queréis ganar likes y seguidores? Poner un gráfico apocalíptico. Y... Y ya está. Sí, vale, pues este tipo está muy bien, pero, macho, llega tarde. Porque eso lo tenemos aquí. A este, que es el tipo más bajista que veo por aquí. Pero él lo hace con una lógica, ¿no? No para ganar seguidores, tiene su propia película. Y lo va contando y va poniendo los porqués. Entonces, aquí, lo que no me cuadra es esto que se marca aquí. Bueno, él se monta su película. Onda 1, onda 3, 4, una onda 5. Y aquí ya es cuando nos ponemos a comprar. Porque si sale la FED y empiezan a decir que van a meter pasta, pues está claro que este sería el punto de entrada de cabeza. Cuando se ve la FED. No sé si será aquí o dónde será. Y está hablando de caídas de un 60%. Que no tontería. Y lo que digo aquí, que no cuadra mucho, es esto. VIX. A 200. Aquí, ahí, como si lo regalaran. No creo que llegue tan arriba ni por el forro. Pero bueno. Pero también está curioso. Bueno, lo he dicho. El otro que va de listillo. Bueno, aquí, si queréis, seguís al Suburban este de aquí. A ver, tenemos aquí al amigo Charlie. Y que nos dice que el SP ha bajado un 21% en los primeros 112 días de trading. El peor comienzo del año desde 1940. O sea, que se dice pronto. O sea, viviendo nuevas situaciones históricas. Y el que diga que esto es normal, pues no sé. Los inversores minoristas han estado comprando acciones. Mientras los bonos... Los fondos de cobertura continúan... Bueno, pues ahí lo pone, ¿no? Continúan liquidándose. O sea, que los prengados siguen comprando. Mientras los hedge funds... Están deshaciendo posiciones. Pues no sé. Si solo compras los prengados, pues lo que yo te diga. El BCE quiere intervenir los mercados de bonos. Te viene en cuenta un poco ahora la que había comentado de la señora Lagarde y la parte de la fragmentación. Lo dice aquí, ¿no? Para detener la fragmentación. El BBG este... No tengo ni idea qué es el BBG. A ver si hay alguna cadena o algo, ¿no? BBG Reports. Pero esto también... Elimina... Las fuerzas del mercado. O sea que... Si el BCE va a comprar deuda. No salen fuera. Tu bono español. No va a pedir financiación fuera. Y por eso lo que decía de que si... El BCE le compra toda la deuda a España, a Italia. No penséis que va a ser gratis. No penséis que Alemania, Austria y demás. Van a permitir que si BC compra deuda a países que no han hecho sus deberes. Que no les ponga de tapadillo cosas por aquí y por atrás. Pedirán una contrapartida. Y en esa contrapartida, pues os podéis imaginar lo que es. Y nada bueno para el... Para los de siempre. O sea, para nosotros, ¿no? Aquí al loro con estas cosillas. Lo que dice por aquí es que las fuerzas del mercado son... Una importante herramienta de disciplina. O sea, que para tener tu deuda bien controlada. Pues si tú... El mercado te está pidiendo un 4%. Mientras Alemania está al... Imagínate que está al 1, ¿no? Pues el diridencial este... Pues serían los 300 puntos de prima. Bueno, y la preguntita que se hace aquí. ¿Y quién determina actualmente realmente las primas de riesgo? ¿Qué primas de riesgo están justificadas? Pues bueno. Si el Banco Central Europeo tiene manipulados los mercados. Pues bueno, pues... Ya dijo. A España no le va a salir gratis. Eso tenerlo claro, ¿eh? Ni a España, ni a Italia, ni a todos los que tengan ahí. Esta noticia es del 16 de junio. Que era el... El jueves. O sea, el siguiente día de... De FONC. Jueves 16. Y nos dice aquí. Más del 90% de las acciones del SP cayeron hoy. O sea, el día jueves. Es la quinta vez en los últimos siete días. Desde 1928 ha habido exactamente cero precedentes. O sea, estamos viviendo algo histórico. Esta es la exhibición de ventas más abrumadora de la historia. Aquí estamos viviendo... Aquí estamos viviendo... Otro evento histórico. Llegamos ya unos cuantos. Tenía que haber hecho un... Haber creído... Haber hecho una entrada en el blog. Ir apuntando. Y daría... Pues... Todavía estamos a... Estamos a junio. Nos queda medio año todavía. Nos queda medio año y la que está cayendo. Bueno, yo... Espero que... Este año y el siguiente, pues... Que siga... Un trámite hacia el sur. Vale. Gráficos. No me ha abierto ni uno todavía. Venga. Venga. Y empezamos, como siempre, con el VEX. Donde... La idea es... Que siga subiendo. Índices cayendo. Llega ya la primera zona. De aquí podríamos tener... La primera zona que es aquí. Donde están todas estas metas. Que no hay tutía que saque. Con lo que de aquí podría hacer esto. Antes de... Esta patita. Con lo que esto sería... Alcista para los índices. Vale. A ver en este que pusimos. Estaba intentando sacar el nivel. Aguanto a la perfección. Yo de momento no me creo nada. Tampoco hay de... De la subida a esta. De hecho, me gustaría más ver esto de aquí. Esto es lo que me gustaría ver. Y lo mismo. Sería E. Altista para los índices. ¿No me toquen? El IBEX. Bueno. La idea era retroceder. Recordad que esto es gráficos semanales. Retroceso para vender patita. Que ya se ha cumplido esa patita. Y ahora estaríamos en... Bueno. El fallo de sección esta. Que yo... Ya sabes que la primera... No hay tutía. Con lo que de aquí... Estaríamos dentro de esta patita. Sería venir a cerrar el hueco. Y de cerrar el hueco... Pues venir hacia aquí. Y aquí ya sí. El fallo de sección. Vale. Bueno. Lo dejo ahí. Venga. El... Russell 2000. Que vamos... Vendidos ahí. Bueno. No ha hecho ni la paradita de rigor aquí. No está sobre nivel. Con lo que por retroceso. Lo suyo sería que no suba tanto. Y algo así. Notas americanas. Bueno. Patita. Cumplida. Bajista. Como un campeón. Y desde aquí... Bueno. No sé por qué lo puse hasta aquí arriba. Pero bueno. Lo suyo sería hasta... Hasta ese nivel. Y de ahí... En principio tocaría... Retro... De hecho... Sea patita. A la perfección. Con el fallo de HCH. Que se comentó aquí. SP. Bueno. Vamos con la velita. Recordar que objetivos venían hasta aquí. Pero... Bueno. Esto es semanal. Esto es mensual. Que cierre la vela aquí abajo. No quiere decir que... No puedo abrir esto. Internamente. Venir hacia ahí. Y luego hacer esto. Vale. Y... Aquí. Por aquí tenía un gráfico del... Aparte de estos por aquí. Que va dentro de su película. Este me interesa. Este. Porque Nasdaq ya ha llegado al origen del movimiento. Que se comentó. Que era el de la PSC. Donde repite el precio. Que hizo toda esta subida. Pues estamos en el nivel de compras. Para rebote. Que me gustaría verlo aquí abajo. Es independiente de que... Desde estemos en sitio de compras. O sea que... Nasdaq. El ideal sería esto. Que inicio de la semana. Harían unos nuevos mínimos. Y comprar esos nuevos mínimos. Sería el ideal. Pero bueno. No. El ideal sería... Que suban directamente. Porque algo... Tenemos algo de compras puesto. O sea que... El ideal sería que suban directamente. Pero bueno. Pero si hacen esto. Yo... Volvería a entrar. Ya lo que me pinta muy bien. Venga. Vale. Y... Voy a tirar las criptos. Bueno. Es espectacular el gráfico este. Con la correlación. Y... Y el comentario de que... Si estos caen. Este es el SP. Las criptos caen. Lo mismo. Pero multiplicado por... Pues por lo menos. ¿No? Desde máximos. Que están aquí arriba. Ahí. Hasta aquí. Esto ha caído. La friolera de un... 55%. Mientras... El SP. Ha caído. Un 24. O sea. Dobla. Y... Pues estamos en zona de compras. Patita bajista. Que se comentó. Vale. Patita bajista. Estamos en zona de compras. Vale. Esto... Bueno. Esto que había pintado hasta ahí arriba. Bueno. Vamos a ponerlo hasta aquí. Esto sería una VSC. Y vale. Y si... En el euro dólar. Tenemos el doble techo. Más famoso de la historia. Aquí. Nos vamos a poner. El fallo de 61. Más famoso de la historia. Para mí. El fallo. Y viaje. Aceleración. Por salto masivo de stops. Y quiebra de cuentas. Aquí ha habido margin calls a patadas. Estamos en zona de compras. Y desde aquí toca rebote. Y esta tontería. Desde aquí. Hasta aquí arriba. Si se viene a cerrar. Pues es un... 60% de una tontería. Aquí tenemos una buena oportunidad. Para buscar este rebote fuerte en el Bitcoin. En Ethereum estará similar. Bueno. Aquí han hecho el break. Bueno. Aquí lo suyo sería que hagan esto. Vamos a poner que eso venía hasta ahí. Y desde ahí. Esta patita. O. Perfectamente. Puede recuperar. Y. Y volver otra vez por ahí. ¿Y este cuánto ha caído? Tiene que ver que ha caído bastante más. ¿No? Un 80%. Hasta ahí. Un 82. Bla, 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 bla. Así vale. Y aquí va a tocar yo. Pues eso. Un 90. O sea que. No hay nada que hacer. De que sorprenderse. Mientras subidita. Pues sería un. Un 80%. Que no es tontería. Y aquí. Desde aquí. Todos estos prengados. Que se quedaron aquí. Ya sabéis como va esto. Si vienen hacia aquí. Cerrarán sus posiciones. Y esto por lo menos. A la primera no se pasa. Ni por el forro. Para que. El que hizo caso. De los comentarios. De. El trabajo. De la correlación. Pues Bitcoin. No solo. No estaría comprando. Sino que se habrá aprovechado. Toda la caída. Como un campeón. Recordar que aquí se comentó. Misma entrada del SP. En mensual. PSC. Claro. Es la PSC. Y desde. Esa activación. Desde aquí hasta ahí. Ahí. Pues un 50%. Menos tontería. Bueno. Pues 10 puntos. Al que haya aprovechado el viaje. En mi caso. Oro. Bueno. Ahí está lo del Batman. Que tiene por ahí. Que aquí había un pequeñito. Que ya se cumplió. Y tenemos esta posibilidad. Lo suyo sería. Que vengan hasta aquí. Y. En un principio. Buscar compras. Desde ahí. Luego ya se mete por abajo de esto. Habría que seguir por patas. Y vender. Vale. Este era el. El BIX. Del EUROSTOX. Como ya saben. Incrementando volatilidad. Vale. Venga. Pues. Seguimos. Vamos aquí. A la parte de los chismes. Tenemos aquí. Al ECHIF. Tirando como un campeón. Que han subido tipos. Creo además. El Banco Sulzo. Desde así. A la leche. Que no. No lo dejaban tampoco. Lo mismo que. Hecho histórico. Que el. El Banco Central. De Inglaterra. Me había subido. 0.75 también. Cuando normalmente. Se ven a hacer. 0.5. Creo. A ver. Euro. Bueno. Pues ahí está. La zona del soporte. Que. Paró. En una ocasión. En dos ocasiones. Tres ocasiones. Ahí estamos. Tenemos. Este fallo. De 61. Con el fallo. Con el fallo mayor. El blanco. Este. Ya se ha apagado. Era el interno. Ahora estaremos. Para apagar este. Y esto. Debería venir. Hacia aquí. Vale. Eso. En mensual. Que no tengo que pasar mensual. Porque estaba esto. Complicado. Y aquí. Quiero que pintamos. Esto. Ahí está. Que la idea era bajita. Pues esto con esto. Tal, tal. Y. Bueno. Pues lo tocaron. Ahí al pin. No terminó de caer. Me falta esto. Si hacen esto. Esto ya se ve como un fallo de sección. Con lo que. Pues abrían las puertas. A esto otro de aquí. Si es fallo de sección. Esto debería venir. Hasta mitad de camino. Rebotillo. Y de aquí hasta ahí. Y desde aquí ya. Rebote fuerte. Y esto sería. Estamos visualizando aquí. El fallo de sección. F sección. Teniendo en cuenta. En lo mal que lo están haciendo. Este banco central europeo. Lo raro es que esto no esté ya. Bastante más abajo. Venga. Siguiente. ¿Y qué pasa si esto coge y. Recupera niveles? Pues entonces entraríamos con el plan B. Que sería este. Por fundamentales y demás. La idea es que siga cayendo. Así. Como si no costara. Bueno. Que os hemos dicho que. Dólar. Index. La idea es que no recupere nivel. Que caiga. Bueno. Pues este debería por lo menos. Consumir tiempo. Dólar shift. Bueno. Este entraron ahí. La parte de los tipos. Que hicieron ahí. Bueno. Pues ahora esto ya. Sería para. Para esto. Ahí. Tal cual. Venga. Libra. Fallo de HCH. Que ya se ha cumplido. Venga. Fuera. Fuera. Esto por aquí. Bueno. Esta patita ya se cumplió. Con propina. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues bueno. Se recupera nivel. Pues queríamos compras hasta aquí. Si dólar sigue toda su tendencia alcista. Dólar index. Deberíamos de venir hasta acá. Deberíamos de venir hasta acá. Y como saquemos de este nivel de aquí. Habría que. A ver si a mensual. Y a mensual. No hay más gráficos. Aquí. Uy. Tenemos aquí un bonito fallo de sección. Con debilidad. Brexit. No se terminó de cerrar aquí Brexit. Brexit. Y. Bueno. Esto pinta. A que puede seguir cayendo. Teniendo en cuenta. Las políticas. Subidas de tipo y demás. Bueno. Vale. Australia no. Aquí ya se comentó también. Que. Con relación. Índices. Si yo esperaba que haya índices. Pues este. Iba. Debería de. Seguir el camino. Bueno. Tenemos una apuesta. Una patita hasta nivel. Una pata segura. Y de aquí. Ahora. Lo suelo sería esto. Y. Aquí. Consumir tiempo. Y veremos a ver si. Este seccio de aquí. Me lo voy a cepillar. Y este fallo de sección. Me lo voy a trasladar aquí. Y la sección a la que hago referencia. Es esta de aquí. Esto. O sea que. A la primera. No se saca el nivel. Red texteo. Desde aquí ya. Movimiento hacia aquí. Y esta pata. Debería ser rápida. Plan B. Recuperación de nivel. Y. Consumir tiempo por aquí encima. Dólar yen. Bueno. La idea era. Voy a hacer unos máximos. Desde ahí. Empezar ya. A buscar. Ventas. Les dejo aquí una bonita continuación. Pues ha marcado. Un chorro de pips. Y ahora. Estaba despateando por el monte. Estaba pensando en. En esto. En el yen. Lo de la intervención. Que había comentado y tal. Y. Estaba pensando. En como intentar. Aprovecharlo eso. Desde. Que si van a intervenir. Lo van a hacer. Cuando estemos en la cama. La idea sería. Montar una estrategia. Para. Poder. Despertarte. Y el día que intervengan. Si. Es que lo tienen que hacer. Despertarte. Con tropecientos pips. En la saca. Le dará una vuelta. En la sala. Pues bueno. Habría que jugar un poco. Con la línea. Línea paca. Sería. Línea paca. Y. Línea paca. Poner. Poner. Unas órdenes. Vale. Dólar cat. Bueno. La idea era. Con un. Bueno. Pues aquí. El cifra este. Que me monté. Para venir hasta ahí arriba. Pues ya estáis. Ha venido. Muy común. Campeón. Si has comprado. Desde esta pata. Y te ha venido derecho. Pues nada. Disfruta el viaje. Y ahora que. Bueno. Pues desde aquí. Toca retroceso. Y tendré que pasarme. A un defraud mayor. Fuera. Fuera. Y bueno. En principio. Lo suyo sería. Esto. ¿No? No. No es más. No es más. Pero vamos a verlo. Desde aquí. Vale. Pues desde aquí. Sería esto. Ahí. Y acá. Hemos visto que tenemos noticias. Y sería venir a cerrar este nivel de aquí. Y comenté también que esto iba con. Con lo que haría el petróleo. Bueno. Que si te has subido. Pues me imagino que el petróleo habrá caído. Digo yo. A ver. Bueno. Vamos a hacerlo así. Mira. Retroceso. Para consumir un poco de tiempo. Break. De nivel. Y venga. Vale. Pues petróleo. La idea era patita hasta el nivel. Y desde aquí. Si has vendido. Hacer gestión. Y. Pues. Ahí. Derechito. Y. Pues prácticamente se ha parado. Donde teníamos la puesta. La. La línea. A ver que simpáticos. Y ahora que. Bueno. Por lo menos sería. Pues que siga cayendo. Algo así. Hacia el siguiente nivel. Dax. Bueno. Recordar que aquí. Lo que se había pintado. Era. Que. De esta patita. Que haría ya trabajo. Debajo por debajo del 61.8. Que ya lo tenemos. Y. Pues ahora lo suyo sería. Bueno. Pues esta patita. Bueno. Prácticamente se habría cumplido. Estaríamos dentro de esta otra. Venga. ¿Y por qué dentro de esta otra? Bueno. Pues porque vamos con Prowse. Y veremos a ver si nos pagan un tramito. Ya digo que. Nada más. Tenemos en cuenta también un poco la parte de los cierres de los americanos. Bueno. Ya digo que el ideal sería esto. Que hagan unos nuevos mínimos. Y de ahí ya sí comprar esta pata. El ideal. Para los que no. Van comprados. Los que vamos a comprar. Pues el ideal es que la haga derechita. Vale. Siguiente. Dao. Bueno. Pues el dao. De la patita esta. Pues la han hecho del tirón. Joder. Cracks. Pues en este. Me faltaría aquí. Ahí. Tocar este nivel. Bueno. Han tocado esta zona. Que es esta zona. Es de compras. Toda la zona. O sea. Entre esto. Y. Y ahora que. Bueno. Te lo voy a dejar ahí. Bueno. Este sí que el ideal sería. Nuevos mínimos. Para buscar esa pata. Vale. Pero. Si yo estoy esperando rebote. Bueno. Pueden hacer el LSC. Desde ahí. Directamente. Vale. Pues en esto sería algo así. Esto con esto. Y. Cerrar hueco y demás. Podría venir incluso hasta aquí. Que sería el rebotón. Vale. SP. Vale. Pues esto aquí. Este fallo de sección. Lo voy a dejar aquí. Pero aquí habría que visualizar esto. Como fallo de sección. Sería esto. Con esto. Para eso. Tiene que recuperar nivel. Y marcar debilidad. Así. Vale. Natac. Hemos dicho que está en zona de compras. Con lo que. Pues esta patita ya se habría hecho. Y estaría en esta. Para acá. Venga. Vale. Oro. Con los chiles manuales. Dejado compras. Está bastante difumable. Y le han vuelto a cerrar. Fijaros. Este es el punto de inflexión. Es esta línea. Que es el nivel de Fibo. Ese que pone por ahí. Y ahí está. Donde lo han cerrado. Prácticamente el mismo nivel. De la semana pasada. Que cracks. Euro stocks. Ventas. Patita está aquí abajo. Patita está aquí abajo. Vale. Como campeones. Ahí ya. Gestión. Y ahora tocaría. Pues patita. Alcita. Venga. Hacer al hueco que queda por ahí pendiente. Recordar que venimos desde aquí arriba. Y este nivel era el nivel objetivo. Nikkei. Por lo mismo. Si los otros iban a caer. Eres americano. Pues este. Esto de aquí. Era una trampita. Y había que buscar ventas. Esta sobre el nivel. Con lo que. Vale. Pues tocaría esto. Me voy a reciclar esta. Y tocaría esto. Ahí. Plata. Pues lo mismo. Punto de inflexión. ¿Dónde lo han cerrado? Sobre el punto de inflexión. Mismo nivel. Joder. Que cracks. Vale. Y vamos a ver. Un par de gráficos. Este. Que ha cogido. Ha quitado todas las líneas que tenía. Bueno. Este es otra cosa. Ya aquí ya. Esto pinta ya mejor. Este es el que había comprado. Y. Bueno. Pues dice que está sufriendo. Con lo que todavía está dentro. Joder. Que está sufriendo. Pues no sé cuánto estará sufriendo. Porque si compraste. No sé cuándo que era. Pero. Joder. Pues no sé. Habrá comprado por ahí. Está sufriendo. Y si. Dice que el stop. Será esta línea. Azul. Por aquí. Esto es el SP. Y por qué no me hace el conteo aquí. Mide aquí. Rebote. Hacia esta zona. Vale. Pues. Visto así. Desde aquí. Venir hacia aquí. Para luego. Hacer esto. Con esto. Con esto. Mámito así. No pinta nada mal. Vale. Y son. Tropecientos puntos. Alza. Vale. Tenemos los mismos gráficos. Se me cae. De unos deberes que se hizo ahí la peña. A ver. Vale. Lo repasamos aquí ya. En esta. El deber. De la extendida. Tal, tal, tal. Bueno. Pues de aquí. Los deberes. Este se había comprado ya como un campeón. Tenía ahí un bonito escenario. No sé si le pulirían al stop o no. Bueno. Efectivamente. Esto sería la parte de los deberes. Que sería. Esto. Con esto. Consumir tiempo por debajo. Máximo de fake. Y. No sé por qué había comprado. No sé por qué había comprado. Que ha pedido Jacker. Vale. Que ha pedido Jacker. Vale. Pues por ejemplo. Esto. Así. Y tal cual. A ver. Paco. Sí. Ya estoy bastante mejor. Bueno. Pues. Comprar el phone. Ponía por aquí. Y bueno. Y comprar el phone. Creo que. Fue suicidio más bien. Vale. Bueno. Por lo menos se lo curraron. Y bueno. Y con esto de bizcocho. Pues. Veremos a ver si. Yo voy a poner un poco. El foco. En el. Dollar. Yen. Con lo que hemos comentado. Y en los rebotes. De los índices. Donde ya hemos comprado. En el. En el. En una. Yo tengo algo puesto. En el DAX. Algo puesto. En el NASDAQ. Y las compras. En el. Eurostox. A cuenta del volumen. Volumen. Que. Vamos ya verlo. Esto es bien sencillo. Eh. Voy a sacar la lupa. En el comentario de Manuel. Al loro con los 300 de. De Eurostox. Que no había visto nunca. Bueno. Pues. 14.830. Más el. Otro que hay por aquí. ¿No? Bueno. ¿Dónde está el precio? Vela muy bajista. Con. Los. Tropecientos mil contratos. ¿Dónde está el precio? Por encima. Compras. ¿Él está por dónde? Por debajo. Objetivo. Siguiente nivel de volumen. Segundo objetivo. Lo normal sería que haga esto. Esto. Con esto. Con esto. Batidora. A ver si nos pagan esta bonita idea. Venga. Con este bizcocho. La semana que viene. Más y mejor recordar. El lunes festivo. Vasco ت���십 expit囉. Pues. Venga. La. Veamos. comm smiles. En esta bonita idea. El... En esta bonita idea. Y por que75 viene. Venga. Renata. Por la intención. Cathy. quesca. Vamos.